Hace unos años, me senté y platiqué con Dios, que me tomé la libertad de desear. Y le dije al Señor, cuando me entregues a la mujer que será mi esposa, me gustaría que tenga, aunque sea, un poquito del carisma como el de Pía. Aunque sea un poco de la alegría que tiene Pía. Aunque sea un poco de su humildad. Aunque sea un poco de su belleza. Y así empecé a pedir, aunque sea un poco, de todo lo que eras tomado. Pero Dios fue bueno y me entregó más de lo que yo le pedí. Porque no me entregó poco, no lo entregó todo. Todo lo que yo buscaba, lo que yo soñaba, todo lo que yo anhelaba. Realmente le agradezco mucho a Dios, porque no sé qué fue lo que yo hice para poder merecer compartir mi vida, mi servicio y todo lo que soy con esa persona tan maravillosa que eres tú. Desde que te conocí, ha sido una aventura donde han existido muchos momentos inolvidables, llenos de alegría, de gozo, de paz, de risas interminables, uno que otro enojo. Pero hoy sé que esta aventura siempre ha valido la pena. Yo hoy frente a todos, como testigos, quiero decirte que daré lo mejor de mí y un poco más para que seas la mujer más feliz del mundo. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Y siempre estaré a tu lado hasta donde termine la voluntad de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.